Lucía, Anaís y Marina vencerán Lucía, Anaís y Marina lograrán salvar De acuerdo a la leyenda de chicas cambiará nuestro destino Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo Con los poderes que ellas van a obtener Lograrán vencer a la magia de Zagato El futuro de Zephyrón Ellas decidirán Lucía, Anaís y Marina vencerán Lucía, Anaís y Marina lograrán salvar A Zephyrón del mal Luchando juntas nadie las podrá derrotar A Zephyrón del mal A Zephyrón del mal A Zephyrón del mal A Zephyrón del mal